¿Qué tal mis empresarios productores? Espero que estén de lo mejor. Yo me encuentro muy feliz. Hoy estoy en Coatepec de Harinas, en el Estado de México. Y pues bueno, con la sorpresa que esta producción de tomate, pues bueno, ellos le sacan cuatro tallos y esperan a que los chupones sean lo bastante productivos para poder elegir cuál va a ser el chupón que se van a quedar. De una planta sacan cuatro tallos, es la manera en la que ellos producen. También, como se los dije, siempre que venimos a un lugar nuevo, no vengo a enseñar, sino a aprender. Y hoy vine a aprender unas cosas nuevas. Están teniendo unos ciertos problemas con bacterias. ¿Por qué? Pues bueno, su clima es muy frío por las noches, muy húmedo y por las tardes, pues la humedad relativa aún alta y el calor, pues nos da la incidencia de las bacterias. Pues bueno, mis empresarios productores de Coatepec de Harinas, ya estamos aquí en su zona. Vamos a estar trabajando, vamos a estar muy felices, estamos muy felices de llegar aquí a su zona. Muchísimas gracias a toda la gente que nos ha pedido que vengamos. Ya estamos aquí, así que no te despegues porque tenemos muchísimo que aportar y ustedes tienen muchísimo que aportarnos de vuelta. Les mando un fuerte abrazo y recuerden que juntos somos la fuerza del campo de México. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.